Y en una fiesta se convirtió en la jornada que busca dar a conocer los logros de la Bogotá Humana en la localidad de Tunjuelito. Víctor Cárdenas estuvo en este lugar y nos cuenta. Con dos recorridos, uno que inició en el sector de Venecia y otro en el sector de Tunjuelito, se entregó a los habitantes de la zona el periódico Humanidad. La lógica número 11 corresponde a la localidad de Tunjuelito y se trata específicamente de un diálogo directo con los ciudadanos explicándole los alcances y logros del gobierno de Bogotá Humana en cabeza del alcalde Gustavo Petro. Lo estamos haciendo personalizado, lo estamos haciendo en este caso con el acompañamiento también de la alcaldesa, la doctora Sandra y su equipo de gobierno. Y con todo el equipo operativo del IDPAC estamos trabajando casa por casa, entregando el periódico Humanidad y explicándole cuánto es la inversión, dónde están ubicadas las obras para evitar que la confabulación que quiere mostrar que este gobierno ha hecho obras, nosotros lo estamos mostrando con hechos y con realidades. Hay una gran toma por parte del Consejo Local de Gobierno del IDPAC, de la alcaldía local de Tunjuelito, con el objetivo de invisibilizar y demostrar los resultados y las importantes acciones, sobre todo en temas de inversión que ha hecho la Bogotá Humana y la Tunjuelito Humana para el sur de la ciudad. Este periódico es el medio que informa a la gente y la actualiza de la gestión que se realiza con sus recursos y para beneficio de los más necesitados. La gente está identificando que realmente lo que está diciendo Bogotá Humana corresponde a su realidad local. Y eso ha sido muy importante porque no se trata de un discurso ni de un tema retórico, sino la muestra práctica de las obras que las personas están percibiendo y sintiendo como mejoramiento de su vida y de su trabajo social. Y así, recorriendo calle a calle la localidad de Tunjuelito, me despido de ustedes. Soy Víctor Cárdenas, reportero digital, Noticias Capital.